No viene girando con movimiento en la cabeza y en los pies Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tu vas a aprender Todo su cuerpo viene girando con movimiento en la cabeza y en los pies En este verano que viene llegando, disfruta del arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio tu disfrutarás y toda la radio tu me escucharás Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar Vea la cintura muy sensual, da mil los brazos y vamos a saltar Sao, sao, sao y con euforia baila hasta el final Paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Paso pa' delante y otro pa' atrás, toda mi gente va a gozar Sigue meneando la cintura sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Buenas tardes chicos, good afternoon, hello guys, hello, good afternoon, thank you Good afternoon teacher Hello, hello guys, good afternoon Good afternoon teacher Good afternoon, good afternoon Good afternoon, Marilyn, hello Teacher Teacher Yo tengo un dog Yo tengo un dog Yo tengo un dog Yo tengo un dog, profesor, teacher Dog? Oh my God, really Tengo un perro Ok, thank you, very nice Ok class, muy bien, ok chicos Ok chicos, hoy es el último día de clases, ok The last day of clases, then vacations Today we have a dancing We have a dance competition, ok Hoy tenemos competencia de baile más tarde, ok Terminamos del examen, ok Have a dance competition Voy a escoger quien se va a llevar un diploma, ok Quien es el mejor baileante del salón, ok Eso será después, primero que vamos a empezar con la parte que, con la parte que me gusta a mí, pero ustedes no, ok Examen, ok, muy bien Han estudiado? Study? Good afternoon teacher Good afternoon, Janela, very good Good afternoon guys Ok, good afternoon, thank you Ok class, very good, ok It's time to study Good afternoon teacher Good afternoon Guadalupe, ok Vamos a empezar con el examen Do you study? Han estudiado? Yes, ok Do you study? Good afternoon teacher Ok, ok, thank you Yes, teacher Hello, hello, good afternoon guys Thank you, ok, muy bien Yes, teacher Hoy es el último día de clases Por lo tanto, ¿cómo se llama? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Hoy vamos a tener competencia de baile Todos van a competir por el premio Aquí se va a llevar su diploma, que muy bien Ok It's time to start with the It's time to start with the evaluation Con la evaluación Muy bien Ok No me equivoco, ok Ok, class Pongo la música y ya están bailando Ok, class Final English exam Ok, vamos a practicar primero, ok Twenty Fifty Small Play Book He's a teacher July, ok Acá Acá cómo se llama Ninguno se ha dado cuenta Acá es cómo se llama con el Acá cómo se llama Acá es con la Y July, ok Por si acaso July, ok Ok, ya January September April Nurse Doctor Driver Farmer I read a book I read a book Twenty Five Fourteen Ok, thank you I read a practice, ok We have to choose, ok Vamos a terminar rápido para empezar con el Con la competencia de baile Ok Ok, practice, please read, ok Twenty Fifty Small Play Book He's a teacher July January September April Nurse Doctor Driver Farmer I read a book Eleven Twenty Five Fourteen Ok, thank you Ok, class Very good Muy bien, ok Tell me, what happened ¿Qué pasó? Adriano, Miranda Dime, Adriano ¿Cuál es tu pregunta, Adriano? ¿Cuál es tu pregunta, Adriano? Ok Profesor Si, te escucho No vamos a ver No vamos a hacer Dictado No Vamos a hacer El dictado va a ser Vale, sí Vamos a decir Todas estas palabras en inglés Exacto Ese es el examen Ok Ok, muy bien Por si acaso Como tú estás en Ok, por si acaso Muy bien Ok A ver Por si acaso Tienen que leer así One Twenty Ok Como en español Por ejemplo Ya le dices Uno Número uno Ok Number one Twenty Number two Fifty Number three Small Number four Play Number five Book Number six He's a teacher Number seven July Ok, muy bien Concéntrate en tu examen Ok, este es el examen No va a haber examen escrito Ok, muy bien Vamos a ir comenzando chicos Porque el examen va a ser muy largo Y tengo Tengo que hacer la competencia de baile Ok, muy bien Let's go Ok, muy bien Por si acaso Las canciones que voy a escoger Son canciones que nunca han escuchado Así que Va a ganar El alumno Que baile Todo lo que yo le ponga Si yo te pongo Salsa Tienes que bailar Todo lo que te ponga El alumno Que logre bailar Todas las canciones Ese va a ser el que gane Ok Yo una vez fui A un concurso de baile Y me pusieron Que me pusieron Música árabe Música Reggaetón Disco Electro Wow Y yo bailo de todo Sí El bailetón es eso Ok, Adriano El bailetón Es que cuando te pones música Que tú no sabes Yo te puedo poner cualquier música Solamente va a ganar El que logre bailar Todas las músicas que le ponga Puede ser un festejo Un asayo Cualquier música Ok Listo Hay que empezar Porque el examen es largo Ok, muy bien Ok Que termine Vamos a hacer la guerra de baile Muy bien Vamos a ver quién va a ser El ganador Ok Ya Xavi ha ganado Por ejemplo Su hermanito de Odejanela Ha ganado en su En su salón Que me sorprendió Muy bien Su hermanita ha ganado Vamos a ver quién gana acá Ok Vamos a empezar con el examen rápido Ok A ver Primera ¿Quién quiere Quién quiere ser La primera víctima Muy bien Ok Ok ¿Quién quiere Quién quiere ser La primera víctima Del examen ¿Quién quiere Quién quiere El examen primero Díganlo Profesor, yo Profesor, yo Yared Profesor, yo Yared Yared Chicos, yo Yo digo ¿Quién quiere Sufrir primero? Y todos quieren Todos quieren el examen Ok Listo chicos Ya saben Respeten el orden Respeten el orden Por favor Vamos a ver ¿Quién va a ser Primero? Ok Empezamos con Adrián Adrián Que respeten a su compañero Adrián Reet Empieza Adrián Te escucho Empieza Adrián Ok Profesor, también tengo que decir Los números Tiene que leer todo Number one Twenty Ok Vamos Adrián Acá depende tu nota Adrián Ok Te escucho Ya Sweeney Fitt 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 Play Booth He's a teacher July July January September I plot Nurse Doctor Driver Farmer I beat At booth Eleven Twenty Five Four T Ok Fourteen Thank you so much Adrián Hay que mejorar Unas cositas Good job Qué buen trabajo Marilyn Rose Please Lo que tiene cámara prendida Nomás pregunto Ok Marilyn Rose Please Te toca Sí Sí Profesor It's time to read Lee Lee las palabras Por favor Read Lee Ya Twenty Sixteen Small Play Book He He's 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 July January September Apple Apple Mook Doctor Driver Former I read Mook Eleven Twenty Five Fourteen Gracias Thank you Marilyn Continuamos con Alisa Ventura Alisa Alisa Ventura Alisa Ventura Alisa Two Fifty Number Three Asimoy Number Four Play Number Five Book Number Number Seven He Is A Teacher He's a teacher Muy bien Ok Seven Seven Number Number Seven July Number Eight January Who's Quartal Alisa Nine Number Nine September September They would win Number Ten April April Number Eleven News Number Twelve Doctor Number Three Number Three Driver Number Fourteen Farmer Ok Thank you Alisa Very good Alisa Thank you so much Excellent Good job Muchas gracias Thank you Continue with Yarek Soto Yarek Soto Please Ok teacher Yeah Number One Twenty Number Number Two Fifty Number Three Small Number Four Play Number Number Five Book Number Six He's A teacher Number Number Six One Number Number Seven July Number Eight January Number September Number Ten April Number Number Eleven Nures Number Twelve Doctor Number Three Driver Number Fourteen Farmer Number Fifteen I read a book number 16, 11 number number 17, 25 number number 18, 14 Excellent, very good. Jarek Soto, thank you so much. Jarek, muy bien. Gracias, buen trabajo, ¿ok? Continuamos, Guadalupe Velázquez, Guadalupe, continuamos. Thank you, teacher. Thank you, ¿ok? Guadalupe, please. Guadalupe. Guadalupe, Okay, teacher. Number one, three, number four, three, 16, number three, play, number four, play, number five, book, number six, he is a teacher. Number seven, July. Number, number, number eight, January, number, number nine, September, number, number 10, April, number 11, number 11, number 12, doctor, number 13, number 13, number 13, five, 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 man. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Excellent name. Very good. Ya escuché suficiente. Excellent name, Guadalupe. Good job. Buen trabajo, Axel. Continuos, please, Janela. Janela. Yes, teacher. Number one, number 20, number 20, number two, 50, number three, small, number four, play, number five, book, number six, he's a teacher, number seven, July, number eight, January, January, number nine, September, number 10, April, number 11, nurse, number 12, doctor, number 13, driver, number 40, farmer, number 15, I read a book, number 16, 11, number 17, 25, number 18, 14, number 19, rabbit, number 20, fish, number 20, Okay, thank you. Excellent name. Hello, very good. Thank you so much. Excellent. That's perfect. Thank you so much. Okay. Buen trabajo, Janelita. Continue with Eric Jair Garces. Eric. Eric. Okay, so, 20, 50, small, play, book, he's a teacher, July, January, September, April, Luke's, doctor, driver, farmer, I read a book, 11, 25, 40, that's, Oh my God, Eric Jair, muy bien, lo leyó, lo leyó rápido, gracias, si mueras el trabajo, thank you so much, Eric Jair, miren, y lo he leído bien, muy bien, muy bien, me ha sorprendido el trabajo, okay, continue with Jeremy Reyes, okay, Jeremy Reyes, very good, Eric, muy bien. One, twenty, one, number, two, fifty, number, four, three, s, four, football, s, small, number, four, play, number, five, good, number, good, number, good, number, tip, he is, I teacher, number, seven, July, number, eight, January, number, nine, seven, day, September, number, ten, I fall, I fall, number, eleven, eleven, move, move, number, number, doctor, number, number, ten, thirty, driver, number, fourteen, number, 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 fifty, I, a boot, okay, thank you, excellent, stop, very good, thank you, escuché, suficiente, excelente, muy bien, chicos, si yo te paro, si no quiere decir que estás mala, sino que, por el tiempo, no, muy bien, pero hable yo muy bien, thank you, Jeremy, ok, recuerden que solamente califico 15 palabras, así que si, si las 18 palabras, por ejemplo, si te equivocaste en book, pues, es un comodín, las otras tres palabras son un comodín, es muy bien, esa es la estrategia, muy bien, thank you, Fabricio Palamares, please, Fabricio. Ok, ok, thank you, excellent, good job, muy bien, ok. Ya, profesor, ¿le va tu número? No, no te preocupes, ok, recuerda que tienes que controlar la velocidad, es como decir, 25, 5, 50, small playbook, he's a teacher, July, January, ahí se entiende, hijo, pero tú has leído así, mira, tú has leído, 20, 50, small playbook, ok, tienen que entenderse, la velocidad se controla con, con, ¿cómo se llama? con, con práctica, pero ok. ¿Puedo leer de nuevo? Ok, ok, y más rápido, pero haz que se entienda, ok, Fabricio, a ver. Ok, thank you, ahora sí está mejor, thank you so much. Hola, soy Alicia, ¿puedo leer de nuevo, por favor? Alicia, pero tú tienes una buena, yo, yo voy a indicar quiénes van a ser los que van a leer de nuevo, ok, si no te preocupes, Alicia. No, eso no puedo salir. Ok, muy bien. Todavía no, chicos, ¿cómo se van a salir? Todavía falta competencia, ok. Santiago Ruiz, please, Ruiz, Santiago. Santiago Ruiz, ok. Ya, profesor, 2050, small playbook, history, and teacher, July, January, September, April, North, Dr. Driver, Palmer, I read a book, 11, 25, 14. Ok, thank you, excellent, good job, Santiago, please continue. Leon Luna, Leon Luna, please, Leon Luna, ok. Ok, teacher, 2050, small playbook, history, and teacher, July, January, September, April, Dr. Driver, Palmer, I read a book, 11, 14. Ok, thank you, excellent, very good. Continuo, please, Matías Dextre. Matías Dextre, please, D, read. Ya, ok, teacher. 20, 50, small playbook, he is a teacher, July, January, September, April, April, North, Dr. Driver, Palmer, I read a book, 11, 25, 14. Ok, thank you, excellent, good job. Ok, continue, please, Valeska, 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 ok. 20, 20, 20, 20, 50, small, playbook, he is a teacher. Like, 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 you, yeah, no, and. ¡Suscríbete! I will read out 11, 25, 14. Ok, very good. Please continue. Please continue with Dariana. Ok, thank you, Valeska. Continue, Dariana. ¿Teachar? Please read. Lea, por favor, Dariana. 20, 50, if more, play, book. He is teacher, Kulai, January, September, Alpro, nurse, doctor, driver, farmer. I read a book, 11, 20, 25, 14. Ok, thank you. Excellent. Very good. Very good. Dariana. I made Dariana. Matías Villavicencio. Thank you so much. Matías Villavicencio, please. Matías. Hello. Hello, Matías. ¿Qué lees? Lea, por favor. 2015, a small play, book. He is a teacher. July, you know, you know, September, April, nurse, doctor, driver, farmer. I read a book, 11, 25, 14. Ok, thank you. Excellent. Very good, Matías. Thank you so much. Ok, we have to start with Reina, André. André, Reina. No. Teacher, professor. Ok, please read. Lea, por favor. Teacher, los que ya acabaron, ¿pueden salir? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Yeah, teacher. I might dar Dariana. Continúa, continúa, por favor. Ok. Ya. Play... 20... to... to... any... 20... 20 en ingleses... to... any... veinticinco es twenty once en inglés eleven y catorce en inglés fourteen cincuenta en inglés free free jugando en inglés play libro en inglés book enfermera es nurse doctor es doctor small es pequeño lo en inglés es farmer conductor es driver en inglés julio en inglés es jula y thank you it's enough ok muy bien ok thank you so much excellent good job thank you ok gracias continuamos con analucía primero analucía y de ahí ana gabriela ok bueno good afternoon ok 2 mt 2 mt 50 es mal place Bucu, Bucu, Kisiches, Yuhalai, Genuari, Esteptenberg, Espril, Nour, Nour, Dr. Birbir, Farmer, Re, Le, 25, For, For. Ok, thank you, excellent, Ana Lucía, please continue, Ana Gabriela, continuamos con Ana Gabriela, gracias, No, lo que leyó es Ana Gabriela. Ana Gabriela, ok. Y la otra es Lucía. Ok, lee por favor. La otra es, la que está leyendo es Lucía. Entonces, continúe tu hermana entonces, por favor. Gabriela, ok. Ok. ¡Gracias! Gracias, profesor. Ok, gracias, chicos. Gracias, chicas, ok. Continúe con su sec, por favor, su sec. Ya falta poco, ya su sec, please. Sí, teacher. Ok, su sec, read, please, lee por favor, su sec, ok. Ya. Tifer, small, play, book, y his, his teacher, who like, January, September, Inbrow, nurse, doctor, driver, farmer. I read a book, eleven, twenty-five, four, tick. Ok, finished. Very good. Thank you, thank you, Susec, gracias. Thank you, Susec, muy bien. Please, Oscar, read, Oscar. Thank you, teacher. Ya faltan pocos, ya, please, read, Oscar, muy bien. Oscar, lee por favor, your exam. Oscar. Oscar. Sí, profesor, solo que estás un pantillón. Ok, ok, please. Luis Robles, lee, mientras que vienen nuestros amigos, que por favor lee, Luis. Ok, Luis Robles. Sí, profesor, fish, el muy, pre, du, his, his teacher, who like, January, September, abro, nu, doctor, rabien, fermé, aidé, 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 men, fish. Ok, thank you, excellent, very good, excellent, very good. Thank you, Luis Robles. Let's continue with Kate Flores, Kate Flores, Kate. Ok, to camera, por favor. Ok, solamente falta Oscar y Kate Flores, please. Ok, class, very good, ¿no? Ok, no, nadie más falta, por favor, pueden, pueden escribirlo en el, en el chat del Zoom, los que faltan, muy bien, ok. Después que viene el chat del Zoom, solamente falta Kate Flores y Oscar, ¿no? Muy bien, solamente faltan ellos, muy bien, ok. Ok, nada más falta, ¿no? Muy bien, ok. Ok, chicos, vamos a preguntar, ok, Kate, ¿vas a dar, vas a dar tu examen, Kate, o no? Sí. Ok, please read, ok. Ahí tiene, tú vamos a traer las palabritas. Ok. La palabra, please read, Kate, ok. Ok. Then, why do you keep... ...dipit... ...in the... ...play for... ...is teacher... ...ly... ...y... En septiembre, en april, me voy a ser doctor Ibert Maffer para ver si será abogado el evento. En septiembre, en septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, en septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, en septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, en septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, en septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. En septiembre, me voy a ser doctor Ibert Maffer. ¿Verdad? ¿Ustedes saben que el avión se puede estrellar? Ok, ya listo. Ok. Hola, sí chicos, vamos a empezar con la competencia. Por favor, quiero que me digan, para que ponga la música, tienen que decir fuerte, yes. Ok. Si no escucho yes fuerte, no pongo. A ver, vamos. Con toda tu fuerza, grita, que el vecino que me toque la puerta. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, gracias. Gracias chicos. Chicos, pero Marilyn está con audífonos. O le reventaron el oído a Marilyn, pero está con audífonos. Purecita Marilyn. Ok. Listo, empezó la competencia. O sea, solamente va a haber un ganador. El que logre bailar todas las canciones es el ganador, ok. Voy a poner cualquier canción, por si acaso. Cualquier canción voy a poner, muy bien. Ok, voy a poner cualquier canción. Muy bien, chicos. Ahora sí, comenzó la fiesta. Muy bien, a ver. Y otra vez. ¡Verdad! ¡Eufuria! Todas las chicas van a enloquecer. Con este ritmo tú vas a aprender. Todo su cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. Todas las chicas van a enloquecer. Con este ritmo tú vas a aprender. Todo su cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. En este verano que viene llegando, disfruta de la arena, el sol y el mar. Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar. En el nuevo milenio tú disfrutarás y toda la radio tú les escucharás. Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar. Vea la cintura muy sensual, también los brazos y vamos a saltar. ¡Sau, saú, saú! Y con euforia baila hasta el final. Paso para adelante y otro para atrás. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar. Un palcito para el frente. Y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Ser feliz no estar de paz. Y lari, 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 eh. Oh, oh, oh. Y lari, lari, eh. Oh, oh, oh. Y lari, 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 eh. Oh, oh, oh. Este es el son de sus años, saluda con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Ahora sí, muy bien, está ganando Vamos a ver qué hacen con esto Quiero verlo bailar muy bien Voy a poner algo más difícil A ver, qué hacen con esto ¡Fovos de ropa! Y axébaya baila ¡A dança de manivela! 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 y 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 el chat qué tal chicos cómo va la competencia algo más difícil o está muy fácil las canciones que te ha puesto hasta ahora y 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 una más difícil hola amigos como están soy una canción más toma agua aprovechen tomar agua muy bien muy bien aprovechen tomar agua muy bien ok listo y y vamos a ver qué haces con merengue a ver quiero ver qué haces con merengue a ver vamos a ver qué haces con merengue y 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 todo el mundo está feliz y 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 La última, ahora sí, muy bien, la última canción. Bienvenido. A ver, la última canción ya, muy bien. Donde estaba muy bien, a ver. Donde estaba muy bien, la última canción. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros. Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos Tuta Tuta. Se viene el Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta, Bailando el Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta, la vamos a gustar Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta, Haciendo el Tuta Tuta, Tuta Tuta Tuta, Tuta Tuta, Tuta Tuta. A mí no me gusta el reguetón, chicos, muy bien, chicos, ya como se llama, tengo que enseñar cómo se llama otro salón, ustedes saben que yo no descanso, yo ahorita voy a almorzar y tengo que ir, de verdad, ha sido un gusto, chicos, ya me voy a poner el reguetón para la próxima, muy bien, ya saben, chicos, para contrato, ya saben, mi número es nueve para que me llamen ahí para contrato, muy bien, muy próximamente voy a quitar el curso, al profesor Carlos, no, mentira, ¿ok? Bueno, chicos, ya saben, chicos, cuídense bastante. ¿Pero cantas bien, profesor, cantas bien? Sí, pórtense bien estas, pórtense bien estas vacaciones, ayudan a sus papás. La ficha de Juan, las pasas, se siempre te va a dar la guerra de todo. Todos han pasado el examen, chicos, muy bien, gracias, todos han pasado el examen de inglés, no se preocupen, si no se estrella el avión, si no se estrella el avión, chicos, nos vemos, si no se estrella el avión, regreso, ¿ok? a Adriano, a Alicia, a Yanela, Oscar, Eric, Kate, Marilyn, o sea, ha sido un gusto, chicos, nos vemos, si Dios quiere, después de dos semanas, chicos, los quiero mucho, cuídense. Hasta luego, chicos, nos vemos.